9 doramas de gong yoro 9. School 4 Trata sobre las vidas del personal y los estudiantes de la escuela secundaria de artes seun 8. Puente y Arsolde El drama se centra en capturar la esencia del amor juvenil en un interesante equilibrio entre la ficción y la realidad como Kiko en la estrella ídolo, quien comienza un romance con una chica común, Irene 7. Screen 7. Alegre y brillante es Sojun y también creativa. Es la única hija de un prominente director de películas, Kim Jong-ho. Habiendo perdido a su madre a una temprana edad, pasa sus días felizmente con su padre que es como un amigo. Su padre es el dueño de la compañía de teatro Suki o un teater y la relación íntima de padre e hija es bien conocida. 6. Eyo Maite Acher Naborri es una mujer de 25 años que desesperadamente quiere ser profesora en el instituto del que fue expulsada debido a un malentendido con su profesor. Después de conseguir su diploma de profesora, rechaza ofertas de otros institutos y comienza a trabajar como profesora en su antiguo instituto para así poder estar junto a la persona que le gusta, el profesor de arte Ji-yung-wo. 7. Sin embargo, solo puede acceder al trabajo después de firmar un contrato especial con la directora, contrato que la hace prácticamente totalmente responsable de un estudiante muy problemático par Tae-in, hijo del marido de la directora. 8. Tae-in, un joven solitario, rápidamente se convierte en el rey del instituto y se divierte gastando bromas a Borri. 9. No Gemma está celosa de la relación entre Borri y Tae-in, e intenta hacer lo posible por deshacerse de Borri, pero no es ella la única que está en contra de él. 10. Loose-in, 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 loose-in. 5. One Fine Day. Después de que Seo-an-eul perdió a su madre en un incendio, ella posteriormente fue adoptada por una familia rica y experimentó una vida de muchos hierros y vueltas. El padre de Seo-gun se casó con una madre soltera, haciendo así a An-eul su hermana ante los ojos de la ley. Después de que sus padres fallecieron, Seo-an-eul fue adoptada por un rico presidente de una gran organización. Seo-gun usa a An-eul para conseguir dinero de su familia adoptiva, pero lentamente se enamoran el uno del otro. 4. De un ST Shop of Coffee Prince. Se centra en la vida de Go Eun-chan, una chica con una madre un tanto excéntrica y una hermana menor a la que tiene que cuidar. Debido a su previa experiencia en el Taekwondo, Eun-chan ha ido adquiriendo una personalidad fuerte propia de un hombre y ha tenido que dejar su feminidad para poder ayudar mejor a su familia con diferentes trabajos. Por su forma de vestir y expresarse Eun-chan es confundida y la ven como hombre. Cho-an-keul, hijo de una familia reconocida y exitosa, por decisión de su abuela debe co-dirigir una cafetería para demostrar lo que es capaz de hacer, es así que contrata a Eun-chan de quien piensa desde el principio que es un hombre para trabajar con él en Coffee Prince. Sin embargo, Eun-keul empieza lentamente a tener sentimientos reales por ella, aunque sigue creyendo que es un hombre, poniendo en duda su propia sexualidad pensando que está experimentando sentimientos homosexuales. Eun-chan pese a tener también sentimientos por él, no puede confesarle que es una mujer debido a que solo hombres pueden trabajar en la cafetería. 3. Big. Después de un trágico accidente de auto, Kang Yun-hon de 18 años descubre que su espíritu ha sido transportado al cuerpo de Seo Yon-hae de 30 años. Yon-hae es un exitoso doctor que está comprometido con la profesora de secundaria Gil Dharan. Pero da la casualidad que Dharan es la profesora de Yun-hon. ¿Qué hace un muchacho cuando descubre que se ha convertido en el prometido de su propia maestra por un capricho de la naturaleza, será capaz de regresar a su vida normal o está condenado a vivir en el lugar del hombre mayor? 2. Dating a Genki, Kirano. Un equipo ofrece su ayuda a aquellos que están teniendo problemas en su vida amorosa. El equipo emplea montajes elaborados para ayudar a sus clientes a conquistar a sus seres amados. Seo Byung-hon, quien es el líder de la agencia Kirano, fue considerado un genio como director teatral. Luego perdió a su mejor amigo en un accidente y sufre de culpabilidad. Seo Byung-hon decide salvar la compañía de teatro de su difunto amigo y forma la agencia Kirano. Kon Min-youn es una romántica. Ella es miembro de la agencia Kirano. Tiene conflictos con Seo Byung-hon, debido a sus personalidades opuestas. Cha Seung-piu es un hombre misterioso. Él es el chef de su propio modesto restaurante, que se encuentra junto a la oficina de la agencia Kirano. 1. Goblin. En la época Gor Yeo, el rey Wan Yeo es manipulado vilmente por su consejero real que lo pone en contra del general Kim Shin, Gong Yeo, traicionándolo y condenándolo a morir a él y toda su familia. Tras su muerte es convertido en un Goblin, Buende, Do Ka Ebi, un ser inmortal en busca de venganza, pero pronto se da cuenta que fue castigado por derramar mucha sangre durante su vida pasada y es condenado a ver morir a todos sus seres queridos mientras él sigue vivo. Es entonces que va en busca de una salida, la única que le puede conceder la añorada muerte, la chica destinada a ser la novia del ser inmortal. El ángel de la muerte, Lee Don Wok, no recuerda nada de su vida pasada, pues se dice que cuando un ser humano comete uno de los pecados más crueles, es condenado a ser un ángel de la muerte que guía las almas de las personas al morir. Ambos terminan viviendo juntos, y aunque no se llevan bien del todo, eventualmente desarrollan una estrecha amistad que los lleva a ayudarse mutuamente. Eun Tak, Kim Go Eun, es un estudiante que posee una marca en la nuca que le permite ver fantasmas desde muy pequeña y estos fantasmas siempre la llaman la novia del ser inmortal. Eun Tak perdió a su madre a los 9 años y quedó bajo la tutela de su cruel tía que anda detrás del dinero del seguro de su madre. Tras una desesperada petición de ayuda, Eun Tak se encuentra finalmente con el ser inmortal, Goblin, de quien dicen que ella es la novia. ¡Suscríbete al canal!